El año nuevo recibirá a los nicaragüenses con el estreno de la Ley de Ciberdelitos o Ley Mordaza, aprobada por el gobierno de Daniel Ortega hace un mes. Nosotros tenemos que prepararnos para eso los periodistas y hemos venido haciéndolo paulatinamente. Los periodistas tienen que reunirse en todos los ámbitos, ya sea de manera gremial, ya sea a través de los mismos medios de comunicación, para determinar la línea informativa, de qué manera pasar a un lado de esa ley. Porque no vas a enfrentar esa ley, por supuesto, porque cuando se trata de legalidades, el gobierno aplica la ley y sanciona. En cambio, cuando se trata de ilegalidades, la ley la violentan y parte sin novedad, porque se trata de personas seguramente ligadas al gobierno. Salinas lamenta el retroceso que ha tenido la libertad de prensa en nuestro país y que incluso se asemeja a momentos oscuros de nuestra historia. ¿Qué no se puede esperar? Si en los años 80, con el primer gobierno sandinista, aquí hubo una censura férrea. Aquí no se permitía ni decir que los 10 leprosos se curaron y en el camino uno de ellos se regresó donde nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ya y solo tú has venido a dar gracias porque te curaste. ¿Dónde están los otros nueve? Esa parte de la Biblia creyeron que hace dos mil años que lo dijo nuestro Señor Jesucristo era para el gobierno de turno en ese tiempo, en los años 80. La censuraron la Biblia. Entonces, si esas cosas se han hecho, que es una censura férrea, donde tenías que mandar el material a la dirección de medios de comunicación y te censuraban todo, hombre, aquí se puede esperar todo. Porque estamos hablando de un mismo gobierno. Estamos hablando de lo mismo, nada más que más sofisticado. Estamos hablando, desde que asumió el gobierno de Daniel Ortega, se comenzó a golpear a los periodistas en el sentido de la publicidad del gobierno, del Estado, que se debe de dar a todo mundo. No solamente a medios del gobierno o medios inclinados al gobierno. Desde ahí, nosotros hemos comenzado a denunciarlo y lo hemos denunciado tajantemente y ya no se diga otras cosas que se han dado, pues, como el robo o el hecho de que se estén apropiando de muchos medios de comunicación, de radio, de canales de televisión, etc. Marcos Medina, Noticias 12.